Me acompañan un diputado y dos diputadas de la República. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta gira. El presidente ejecutivo del INAH, funcionario y ministro de Comex, la viceministra, ministro de Agricultura y ministro de Economía, Industria y Comercio. Hoy tuvimos un día productivo. Yo empecé con la admirante Fagan, la jefa de la Guardia Costera de los Estados Unidos. Después tuvimos un almuerzo con la Cámara de Comercio de Cartago. También visité San Luis Gonzaga. Tuvimos visitas también a un centro de privados de libertad para ver lo que están haciendo ahí también. Y ahora una reunión con un grupo de exportadores. También nos reunimos con el clúster de aparatos médicos de alto valor agregado aquí en la zona franca. En cada una de esas reuniones vimos problemas específicos, discutimos soluciones específicas y fechas y acciones en las, o más bien, acciones y las fechas en que el gobierno va a solucionar los problemas que podemos solucionar en el corto plazo para cada uno de estos grupos de personas. Así es que ha sido un día muy productivo. Mañana también estaremos aquí en Cartago y celebrando la independencia. Y así es que quedo a las órdenes para las preguntas que ustedes puedan tener. Muchas gracias. Efectivamente. Buenas noches. Pregunta en primer lugar Hermes Solano de El Observador. Gracias. Buenas noches, don Rodrigo. Don Rodrigo, quería tocarle el tema de los eurobonos. En la Asamblea Legislativa parece que hay un consejo por otorgar 1.500 millones, si no los 6.000 que el gobierno está pidiendo. ¿Ustedes, como gobierno, estarían dispuestos a bajar las pretensiones para que sean aprobados estos 1.500 o seguirían trabajando, peleando, porque se aprueben esos 6.000 millones? Primero que todo, nosotros no peleamos con la Asamblea Legislativa. Segundo, le corresponde a la Asamblea Legislativa, de acuerdo a nuestro marco jurídico, aprobar todos los endeudamientos en el extranjero que haga el gobierno. Y esa es la situación. Obviamente, pensamos que la aprobación de un solo tiro de 6.000 millones es lo mejor para el país. Eso no es lo mejor para el gobierno, ni lo peor para la Asamblea Legislativa, porque los mercados están viendo los riesgos de que Costa Rica no pueda pagar un múltiplo de esos 6.000 millones de dólares, creo que son 14.000, 12.000 millones de dólares, que tenemos que pagar en dólares en un periodo muy corto. Entonces, si hay un riesgo de ir de 1.500 en 1.500 en 1.500, en un año en que podría haber elecciones municipales, o conforme nos vayamos acercando, el país va a sufrir porque nos van a prestar a más corto plazo y a tasas de interés más altas. Yo respecto a la decisión, es decir, no tengo alternativa, más que la decisión de la Asamblea Legislativa. Sí les hemos dicho a los señores diputados, a las señoras diputadas, que lo patriótico y correcto es eliminar ese riesgo, porque ese riesgo implica riesgos a el tipo de cambio, a la tasa de interés y a la estabilidad macroeconómica del país. Pero nosotros no peleamos. La decisión es de ellos. Gracias. Continúa Alfonso Hernández de Multimedios. Buenas noches, don Rodrigo. Quería plantearle una pregunta alrededor del proyecto de venta del Banco de Costa Rica, especialmente lo que usted dijo sobre la cesión de la personería jurídica del banco. Usted decía que no es necesariamente eso lo que se está planteando, que el artículo 34 del proyecto de ley sí lo destipula, o sea, estipula la extinción de la sociedad jurídica y entonces cambiaría completamente la naturaleza de la institución como tal. Y en esa misma línea yo quisiera preguntarle cuál es, digamos, en este punto la creencia, digamos, por decirlo de alguna manera, de que el Consejo de Gobierno o el Consejo de Ministros que se formaría, que es la propuesta del proyecto de ley, podría estipularle al eventual comprador que tenga que absorber los pasivos laborales, entiéndase, los funcionarios que ya trabajan para el banco eventualmente en un proceso de compra. Si realmente hay una base jurídica para que el vendedor, en este caso el Consejo de Gobierno, pueda exigir una naturaleza de esto, es decir, que el comprador absorba los empleos del banco como tal, y no tengan que eventualmente liquidarlos como también casa presidencial, aclaró que no tendría que ser así. Mire, la base jurídica de cualquier aspecto de esta transacción es la ley que le sometimos al Congreso. La implicación de decirle a un comprador, absorba los empleados, se vería reflejada en el precio que los diferentes potenciales compradores estarían dispuestos a pagar. Si ellos consideran que la planilla actual del Banco de Costa Rica es la idónea, la más eficiente, no habría variación en el precio. Si ellos consideran, haciendo el examen debido al proceso financiero que ellos hacen, que la planilla está sobredimensionada, entonces bajarían el precio que ofrece. Pero la base jurídica de la ley en sí misma. ¿Verdad? Muchas gracias. Perdón, y si me... No, es que eso es pregunta. Continuamos con Roger Espinosa de El Sinal. Muy buenas noches, señor presidente, y a todos los presentes. La pregunta mía es con respecto a un anuncio que hizo usted al inicio de la administración de Rodrigo por respecto a la transmisión de la reunión del Consejo de Gobierno. Frente Amplio está presentando un proyecto precisamente en esa línea para que estas sesiones sean transmitidas, sean abiertas para el público. ¿Qué opinión le merece a usted esta iniciativa de ley? Esa iniciativa de ley la tendrán que aprobar y discutir los miembros de la Asamblea Legislativa. Para eso son diputadas y diputados. Y si esa iniciativa de ley se considera que es lo apropiado, entonces, o se aprueba como ley de la República, yo no creo que sea una ley que deba vetarse, lo haríamos. Sin embargo, yo no le encuentro mucho sentido. Porque yo podría tener una reunión con los ministros que no sea Consejo de Gobierno. Estoy siendo muy franco, yo soy muy franco. Y entonces, tenemos una reunión previa y después tenemos el Consejo de Gobierno que vamos a hacer público. ¿Qué se gana? Esas son las leyes cosméticas que no añaden nada y que no tienen un impacto real sobre la vida de los y las costarricenses, la gente de Cartago y la señora de Burral. Soy franco, eso no me amarra a mí ni a los futuros presidentes para hacer las reuniones que los gobiernos decidan tener para discutir temas confidenciales o no. Y lo hará ese presidente que sigue, que sigue, que sigue. Entonces, es un tema absolutamente cosmético. Es una expresión política sin impacto. Y el país no necesita eso en estos momentos. Pero nosotros haremos porque la gente que tiene la potestad de constitución es formular, además, ni siquiera la vetaría. ¿Para qué? No sé, tendría que pensar. Pero es de nuevo una postura absolutamente crítica. Para no usar otra palabra. Gracias. Y finalizamos con Laura Brenes de Noticias Repretendo. Gracias. Buenas noches, don Rodrigo. Buenas noches. Entonces, los sindicatos que representan a los trabajadores del sector público tienen la esperanza de un reajuste salarial, así como se le hizo a los trabajadores de la caja. ¿Se visualiza a corto plazo un reajuste para los trabajadores públicos o ya por la evidente situación económica se descarta? Mire, el tema de la caja, yo no creo que haya sido lo más afortunado. Yo tuve una conversación con don Álvaro Ramos, una primera conversación, quedamos teniendo una segunda conversación. Entonces, yo no creo que se debe hacer el ejemplo para decir, ah, bueno, como la caja pasó esto, eso no es irreversible. Podría ser irreversible, hay que ver si la decisión quedó en firme y qué significaría eso. No estoy adelantando nada, pero en este momento, ustedes vieron la prensa, el reporte del Banco de América a sus inversionistas diciendo que el presupuesto del 2023 es un presupuesto heroico. Así lo dice el Banco de América, no lo dice Rodrigo Chávez. Que estamos haciendo un esfuerzo de consolidación fiscal que ellos consideran heroico. Tenemos una gran inestabilidad en el mundo, una gran incertidura en el mundo, y entonces, las acciones del gasto público, incluyendo salarios, tenemos que pensarlo muy bien. Ahí anda gente diciendo, sí, pero que los intereses, ¿cómo puede ser que paguemos casi la mitad en intereses del presupuesto de la República? Y tampoco en salarios. Lo que estamos tratando de hacer, precisamente con la venta del Banco de Costa Rica y potencialmente la venta de las acciones del INSS, en caso de que los diputados y las diputadas lo aprueben, es reducir esos intereses. Porque hay que meterle un golpe a la deuda, no solo con el esfuerzo heroico que estamos haciendo con el presupuesto, de acuerdo a una institución de gran prestigio mundial como el Banco de América, sino también con golpes de esta naturaleza. Entonces lo estamos pensando, pero es una decisión muy difícil, porque lo que uno puede dar en aumento en salario, se lo puede comer la inflación fácilmente si se nos va a dar las manos. Muchas gracias. Y de esta manera finalizamos esta atención a medios. Los esperamos en esta gira que ha realizado el presidente por la provincia de Cartago. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias.